El alcalde de Santo Domingo S, Alfredo Martínez, habla sobre la composición del ayuntamiento en esta parte. Dice que la mayor cuota de empleados en ese cabildo la ocupan mujeres. Así es, más de la mitad de las mujeres son femeninas, son mujeres en el ayuntamiento de Santo Domingo. Esta es una tradición desde los días del instinto alcalde Juan de los Santos. Y tiene que ser así, tiene que ser así. Si tú vas a una graduación de cualquier universidad, el 70 al 80% de los que se están graduando son mujeres. Por ende, son las que tienen que tener más oportunidad en la sociedad dominicana. ¿Qué mensaje usted le podría decir a los hijos, hacia la madre? Que hay que respetar a mamá, que sin mamá no hay éxito, sin mamá no hay futuro. Que aprovechemos que mamá no trajo al mundo para prepararnos. En el caso de Santo Domingo, esta y esta el ITLA, ahí está el ITCC de San Luis, ahí está el Infotep. Ahí están los cursos técnicos que se imparten en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste para prepararse y entrar en relación con los medios de producción. El alcalde de Santo Domingo Oeste, quien compartió con las madres de esa demarcación a propósito de que este domingo 25, pues este domingo 26 se celebró en el país su día.